Hay combates urbanos entre las tropas de Israel y combatientes de Jamás en la ciudad de Gaza, en la capital de la Franja. Mientras tanto, algunos dicen que hay lucha cuerpo a cuerpo, mientras tanto hay un mediador para la liberación o la posible liberación de 12 rehenes, es Qatar, se ofreció, hay 6 estadounidenses entre los rehenes cautivos, a cambio de una tregua humanitaria de 3 días. Por el momento las discusiones tropiezan en la duración de la tregua y la inclusión del norte de la Franja de Gaza, teatro de las principales operaciones de combate. En tanto, soldados israelíes y milicianos del grupo terrorista Jamás combaten cuerpo a cuerpo prácticamente en Gaza. El ejército israelí avanza sobre la ciudad con tanques, con topadoras, por sobre las ruinas. No hay nada sano, ni un centímetro allí ha quedado en pie virtualmente. Los soldados se enfrentan con los integrantes de Jamás en los edificios destruidos por los bombardeos, mientras en tierra se suceden explosiones y otros combates de artillería.